Tengo que dejar de fumar. ¿Tú has visto cómo se te queda el pulmón? Es una cosa negra asquerosa. Tampoco creo que te vayas a morir de eso. Eres un capullo calzón y lo sabes, ¿verdad? Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede y más. No hace falta tener muchos huevos para hacer lo que tú has hecho. Plantarse ahí en el medio y decirle a todo el mundo que eras un preso. Aunque al final se te jodió todo con lo de la Elena. A veces la vida te la mete que ni te das cuenta. ¿Sabes qué me han pedido que te mate? ¿Y qué les has dicho? Que se vayan a tomar por culo. Ahora tú y yo vamos a salir por esa puerta y vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y cuando empiece el Cristo, más vale que me maten a mí primero porque como no me maten, te juro que te voy a sacar hasta el forro de los cojones. Que te quede muy claro, de mala madre no se ríe ni Dios. Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí. Es lo que querías, ¿no? Oye, si esos cabrones no me dicen nada, tú acabas contándomelo, ¿verdad? Pero eso ya no hay forma de saberlo. ¡Ha vuelto la tele! ¡Eh, mirad! ¡Ha vuelto la tele!